Gracias ProConsumidor que nos ha concientizado en todo. Nos ha capacitado a nosotros los comerciantes. También nos capacitaron al personal. Eso nos ha servido de mucha ayuda. Y así el cliente viene con más confianza porque ve que uno está trabajando con más transparencia. Nunca había venido nadie a concientizarnos de lo que es el manejo del producto primera necesidad. ProConsumidor vino, revisó la balanza y comprobó que estábamos todo bien y nos felicitó y nos dio un formulario que todo estaba correcto. Estaba viniendo más gente, miren la muestra, cómo que está mi negocio, mírenlo cómo está. Y ahora mismo tenemos alrededor de seis clientes comprándonos ahí. Y así se ha mantenido el día entero. A nosotros negociantes le soltamos a que se capaciten y que colaboren hasta mantener su negocio con higiene y toda la calidad para que su venta le pueda aumentar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!